Bienvenido de nuevo a Black Mesa, que lo tiene abandonado estos... Esta última semana creo que ha sido, que no... Que me ha tocado... Que no pasa... Hola, soy yo! Vale, lo de... Lo de escuchar conversaciones ajenas, estando a dos metros de pie, sin ocultarme y nada, pues... No, no es algo de función ¿De culpa de qué? No hice nada ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué dices? Les he soltado medio cargador a cada uno y siguen vivos, los dos... No puede ser Ah, bueno, es que también estoy hecho de vida, es un dato a tener en cuenta A ver... Ustedes quédense ahí, ¿vale? Yo voy a ver si hay vida por aquí Eh... No hay vida... ¿Cómo voy a sobrevivir? Ahora sí que voy a ir muerto... Botequín, botequín, botequín... Oh, gracias... Lo vamos a matar a palos Venga, cabrón, está en el huevo Yo me pongo aquí a campear... Y no me sacan ellos ¿A quién gana a quién? Y aquí te voy a dar con el revolver Y si hay otro... Con la metralleta ¿Por qué no tengo ganas del revolver casi? Yo quiero vida, por favor Quiero vida Vida No sé... La salida está un poco alto Ahí... Uh... El misil... Este es el misil que yo estaba a punto de lanzar Y el de alguien... Eh, 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 eh... Fak, 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 fak Nada... Era evidente que tenía que morir ahí Oh... O sea... Joder, otra vez... Mmm... Joder, estas escopetazos... Joder... Vale, esta vez no me han disparado, no sé... Me han disparado, sigo vivo Con la escopeta, además Que no me acordaba... Esto sí... ¡Esto sí! Venga, venga, se acerque otro, se acerque otro... ¡Eh! Lo que hemos estado muerto... Ahora es lo que es eso... ¿Por dónde se ha acercado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se corre! ¡Lol! ¡Mario como mierda! ¡Ahí lo tienes! ¡Hola! Lo voy a matar... Lo voy a matar... ¿Dónde está el tipo? He visto... ¡Eh! Toma ya... Headshot... Lo voy a pegar una pata que lo voy a mandar a la estratosfera... Hombre, ya... Los otros dos... ¡Mira que me huya el cobarde! ¡Me huyas! Afronta tu destino, cabrón... Igual... ¡Aaah! ¡Aaah! Aunque le hago otro por ahí escondido... ¿Dónde? ¿Dónde? Pa, 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 pa... Ajá... Todo despejado, parece... ¡Uh! El misil está a puntito de salir... Y sí, por ahí... Ahí es donde... Andaba yo... Que subí como tres niveles... Es... No sé qué... Forzando... Haciendo que el misil estuviera preparado... Vaya... Ya, vamos... Voy a meterme por el... La trampilla esta... El búnker esta... A ver qué cojones hay aquí... Que no... Uy, va... No pinta precisamente bien, que digamos... Mmm... Recuerdo estos dos salían en el... También... ¿Lol? ¿Qué hace ese cuerpo cayendo? No sé si por qué sí... ¡Vamos, ladies! No, no, no... Mira otra vez... Que... Que... Que no se ha muerto... Es muy injusto... Que ustedes tengan tanta vida... Pero menos mal... Porque ahí arriba he visto... Vida, por fin... ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, vieja! Vead... Lo tienes... Y ahora armadura, please... Eh... Eh... Sigue... Sigue... ¡Traga! 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 ¡Eh! ¡Party heart! ¿What? Ya me callo... Ok, pues aquí... Por aquí parece... No, por aquí... No... No, espérate... Esto se rompe... En teoría puedo pasar agachado... ¡Ja! Pero la teoría no es lo mismo que la práctica... Y por eso no tengo razón... Pues ahora hay que ir para arriba, ¿no? O no... ¡Ajá! Ya está... Un botón rojo... Siempre que hay un botón rojo hay que pulsarlo... Es... De cajón... Ahora esto se va a abrir... Y vamos a ver cómo despega el maldito misil... Epic moment... ¡Loooooooo! ¡Loooooooooooo! ¡Loooooooooooo! ¿What? ¿Sixteen seconds? ¿What? ¿Sesenta segundos ha dicho? Ah, no... ¿Qué es eso que brilla...? ¡Vida! ¡Party heart! ¡Uh! ¡Yuh! ¡Llévame contigo y se ha comido aquí... ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Manolo! ¡Guau! Lo que pasa es que no me acuerdo para qué tenía que despegar el misil... Bueno, despegar... Lanzarlo... ¡Mándame recuerdos! ¡Una postal! ¡Un... Happy... ¡Un Merry Christmas o algo! Ya está, ahora... El cohete se ha apagado... Y ahora va a volver a caer aquí en la tierra... Va a destruir a toda... A toda la maldita humanidad... Pues muy bien... ¡Ajá! Ahora sí que se ha abierto esa puerta... ¡Ya! Escopeta... 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 ¡Un rato de sangre! Miren... Alguien le... Le ha bajado la... La regla... Joder... Pero si esto lleva al... Al exterior... Cojón... Voy a coger la vida esa que he visto antes... Aquí está... ¡Uh! Y... Torreta... Armada... Escopeta... Miraje a esto... Tototototototototototototototototototototototototototot Y ya... Haciendo por donde tengo que ir... A ver, por aquí ¡Quizaz! No... Pues... ¿Hacia dónde me dirijo, querido Gordon Freeman? ¡Aquí! Sabía que no Era para despistar ¡Aquí abajo! Tampoco Pues no sé Tendré que volver, quizás Ah, no, por aquí ¡Eh, trenecito, amigo mío! Oh, no, este estás coñado Fuck you, sube Ahí lo tienes A ver si en estas cajitas hay algo Que no, estas son un timo Las del Half-Life original, sí que tenían cosas Esta, esta tiene que tener No, tampoco es un puta madre Esto es sospechoso ¡Eh! Yo aquí no he estado antes, ¿no? Porque si lo he estado, no me suena Yo quiero... Yo quiero esa camioneta La quiero Fuck, fuck Voy a bajar por las escaleras ¡Manolo, amigo! No es mentira, no hay Manolos aquí cerca, pero Yo quiero esa camioneta, ese tren, ese vagón Yo quiero esto y esto también ¡Uh! ¡Joder! Gordon y sus problemas de obesidad Ahí lo tienes ¿Online? ¿Qué online? Dale, hostias ¡Vamos! ¡Lol! ¡60 kilómetros por hora! No, y se pone a cargar ahora La velocidad del sonido Del cacharro este Ha hecho que el juego no pueda cargar más ¡Ay! Más cosillas Ya tiene que pararse a cargar un momento Vamos a visitar la astratosfera Y vamos a conocer a los padres de Manolo A los tíos Los abuelos Los primos Hermanos Hermanas ¡Oh! Hermanas ¿Cómo es todo un hermano? Una... Una alienígena No un Sino una alienígena ¡Oh! Me pongo malo solo pensando What the fuck ¡Oye, no! Por favor ¡No! ¡Oye, cabrones! ¡Ja! No me puedo visitar aquí ¡Tatatatata! ¡Aaaaa! ¡Ah! ¡Socorro! Yo no suelto el arma Ni, ni, ni Ni a tiros Ni a un que me ahogue ¡Uah! ¡Ah! 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 ¡Mmm! 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 Por aquí, por aquí, por aquí Bueno, mierda Le cago Estoy hablando Mientras estoy bajo el agua ¡Me disparan! ¡Socorro! ¿Quién me dispara? ¡Por Dios! O sea, casi me matáis ahogado Y encima aún no disparáis ¡Ah! Es que hay gente De verdad Esta sociedad Se va a la mierda ¡Ah! ¡Coño! ¿Quién? Pero ¿Quién me dispara? ¡Ajá! ¡Te pillé, pedazo de mierda! ¡Pero no te doy! Porque están muy lejos Vale, ahí creo que maté a uno Y a ese no sé si lo voy a poder matar De aquí Con esta pistolita de mierda No puedo A ver, tengo que subir Tengo que subir Tengo que buscar soluciones Soluciones everywhere Vale, esto he visto que abajo Tiene unos bidones Ya que estarán Supongo llenos de aire Así que si quizás pongo Más El puto rey Salgo en Youtube Será zorrona ¡Otra vez que no cobras! A ver, esto ahora en teoría Tendría que subir Mira, te voy a decir Vas a morir Entre terribles Sufrimientos Pollazos a pelo LOL Ya, ya, hasta ahí Sí, sí Pero sales en Youtube Vas a morir Esto ¿Por qué esto no sube? A ver si quizás Hay más barriles de estos O igual no Hoy estoy haciendo el tonto A ver, yo qué sé Esto Tendría que subir Le estoy poniendo más aire Más base de aire Tendría que Espérate un momento Quizás por aquí haya más O para No, por aquí paso Al otro lado Ya, aquí hay Ok, entonces Ahora puedo venir por aquí No te vayas Te pongo ahí abajo Y sigue sin subir Creo que estoy haciendo el tonto Con esto A ver, quizás Tengo que entrar por aquí Yo qué sé Eh... Quita palet Aire, aire Puta madre Que me ahogo Cajas Cajas Sosténganme Eh, que me he caído Con subir a gravedad Esto, qué mierda Joder Ah, escalera Escalera Ladder Ladder ¡Epa! 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Por aquí Sabía 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 que no se iba a romper Macho, estoy empezando a perderme un poco Estos hijos de puta ¿Qué os pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¡Oh! Vamos por culo Ahora sí que te has callado Perra Vale, aquí tampoco llego Joder, macho Pues no entiendo Qué hay que hacer Sinceramente Es que esto tendría que Funcionar Tendría que funcionar Tendría que subir Coño, que me ahogo Que me ahogo La puta hostia Pero vaya, hasta ha visto que no Que no funciona Esto se tendría que levantar Creo Y así yo podría llegar a saltar al otro lado Quizás haya barriles por aquí No ¿Y si vuelvo a donde se ha caído el tren? O por aquí abajo incluso A no ser que donde se ha caído el tren es aquí, hostias Pues estoy perdido, como siempre Ya no sé qué hacer Ya Espérate Coño, que esto sea Vale Ya Esto no tiene nada que ver Creo ¿Y si le pongo los barriles En... En este lado? ¿Tampoco sube? Espérate que si no me ahogo Coño, coge El fucking Vale Ese no No lo coge De hecho no está cogiendo ninguno Este sí No, esto no funciona Pues no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy perdido La hostia Esto no creo que vaya Pues creo que voy a tener que parar el vídeo Hasta que sepa Cómo cojones salir de este fucking lugar Ya está Llamaremos al ascensor Que tampoco va a funcionar Por supuesto Pero aquí es por donde ya he ido Y no me he encontrado nada más que una hostia de escalera No hay nada Está vacío No veo nada que me sirva Pues nada Voy a parar esto Y cuando sepa Cómo salir de aquí Pues ya retomo la grabación Hasta ahora Ok, ya está Al final Pues resulta que sí Era eso que estaba pensando Lo de poner Esos Bueno, esos bidones de aire ahí abajo Para que esto subiera Pero pasa que Por lo visto Era un número específico De bidones que había que poner ahí abajo Y por donde vine Bueno, por ahí abajo Pues buscándome He encontrado otro bidón Lo he puesto Y Se ve que era el último Y por fin ha subido la mierda esta Y he podido pasar Así que ¿Manolo? No, Manolo ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo con ese hombre? No puedes fornicar en Horario laboral Manolo Como siempre Me responde Estupefacto Muy bien, Manolo ¿Qué tal te ha ido esta semana Que no he estado aquí? Bueno, pues Sin nada A destacar Un poquito de trabajo Matar humanos Romper cables Follarme sus cráneos Cosas varias Me parece muy bien, Manolo Pero ¿Por qué no dejaste fornicar ya Los cerebros de mis humanos? Ah, Manolo Manolo Cuidado, hijo de puta Me cago en el día ¿Te ha ido, Manolo? Sí ¿Ves? ¿Por qué no dejaste fornicar Cerebros ajenos, tío? Es que es verdad ¿Cómo te pasas? ¡Hijo de puta! Dejé de darme con... Ay, se me ha puesto la voz ¡Apale! ¡Hijo de puta! Que no me gusta el agua Ese como los gatos ¿Puedo subir por aquí? ¡Manolo! Tranquilo, yo te he sacado de aquí Agárrate, ¿eh? ¿Dónde, hijo de puta? Donde sea Pero agárrate ¡Aaah! No llega Pues ahí sí que llegas Quédate ahí Manolo Tengo que buscar la manera de subir No sé cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Por aquí Fijo La juego, va Estoy un fire Estoy un fire Y no puedo coger aire Mierda Fuck Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Mejor vuelvo Pa, 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 pa Que me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo No Por dónde voy ¿Qué es lo que tengo que hacer? En teoría yo pienso Que tendría que poder subir ahí Pero Con estas cajas, por ejemplo Pero cuando intento subir a una Como que no No son estables Voy a probar otra vez Por aquí abajo Último no puedo correr más Ni nada Ta, 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 ta Vamos Va, 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 va Diego Aire Aire Ahí lo tienes Vale Ahora Bueno, esta puerta Por todo lo que se vaya a abrir Vamos a ver Aquí dentro Tampoco hay nada que interese Un agujero Por el que puedo bajar Sí Por aquí, nena Aire Otra vez Uy, me estoy empezando ya A liar un poco A ver aquí Gas natural Sí, sí Que es natural Mucho mejor A ver si no se vuelve A drumbar esta mierda Oye, déjame pasar Hola Doctor Este doctor Lo he visto ya como Tres veces al cabo del juego Se teletransporta Su maldito cuerpo No hay nada por aquí Te recuerdo Bicho de mierda Te recuerdo Voy a luchar Contra el bicho del agua El tiburón raro O lo que mierda Sea eso Porque Es que ni se parece Un tiburón Ni a un pel Ni a nada No sé Es extraño Mierda Uf, casi me coge Oye Ah, vale Que aquí patino Porque hay agua Aquí, si no me equivoco Es donde obtengo El arco Y aquí va a haber Un doctor Supuestamente A ver si estoy en lo cierto Ajá Hay un doctor Sí, sí que lo vi Ajá Ah, ves Una vista con tranquilizantes A la jola para tiburones Pero no sé si Afectarán a estas especies Tienen mi permiso Para probar Claro, porque tú no lo vas a hacer ¿Verdad capullo? Pues déjame primero Que me curo un poco Y os sacaré a ese Bicho Fucking ratón De estas aguas Están muertos, ¿no? Sí Es evidente Toma, pesca un cacho de carne No le hace mucho caso Que digamos Sí, es fascinante Ver cómo Me mandas a mí Para hacerte trabajo sucio Es fascinante Sí A ver, cuidado No me caiga el agua Ok En cuanto baja la jaula Esto se va a caer En breves Momentos Más gusto Vamos a apuntar con la mira Mola Vamos para abajo A vernos con el bicho Venga, hostia Cáete ya Ahí lo tienes ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? Aquí está el arco Pescado Eh, hijo de puta Que me muerde Encima a mí se me acaba el aire Eh, voy a morir Mierda, el pescado Pescado, ¿dónde estás? Pescado Ah Muere, perra Muere, perra Y pescado murió Ha Y encima lo puedo traspasar Es el arniger Más raro Que hubiste Mi puñetera Oye, ¿me subes? ¿Cuál es tus huevos? Ala, ya me puedo soltar Muchas gracias Por tu comprensión Tú no A ti no te lo he pedido Pues ya tengo Ahí está ¿Por qué puedo abrir aquí? Eh, eh, eh ¿Qué hay aquí? ¿Por qué me han traído aquí? What the fuck Tengo la pequeña sensación De que esto es una fucking trampa Y no me voy a llegar a ninguna parte Así que voy a salir Así que me hago Mejor continúo Por donde Donde iba Open Pescadito Ahí ya tengo la ballesta La ballesta De si Sí, de hecho Creo que la única arma Que me va a servir Para atacar a distancias Largas Por el zoom que tiene ¿En Jalif Habión francos? Creo que no No recuerdo Y es algo que vendría Bastante bien a veces Joder, ya Eh, no me muerdas Cacho de mierda Que me vas a pegar algo Alguna infección O algo Esa rara El virus estomacal Como en el Resident Evil 5, tío Vais a morir todos ¿No? Tío, está Permiso No hace falta que respondáis Ya me tomo ya la respuesta Por mi cuenta Vale Tú no te vas a abrir Vamos a ver si por aquí hay algo Sí Fucking alien Venía de regalo Con el Happy Meal Oye, oye No Fuck, 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 fuck Hijos de puta Cabrones Me han dejado Hecho Para la mierda Que se rompe esto Vale, mal que he llegado ¿Tengo que bajar ahí? ¿En serio? Nah Tengo que ir por aquí Mierda Otro pescado Otro pescado Fuck, 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 fuck Aire No Encima hay bichos de estos también Estos quietos Estos quietos Y pescado Pescado ahí quieto en el agua Su puta madre Que un Me pego un bocado Muero A ver A ver, a ver, a ver Tengo que llegar Ahí Quieto ahí Vale, no creo que sea buena idea Pasar por aquí Cuando hay unos cables Electrificados Ahí No hay nada Cuatro paredes Así que Mejor será que Tres paredes Mejor dicho Solamente una de entrada ¿Cómo paso yo por aquí? ¿Me voy a electrocutar? Sí, me electrocuté Y encima no he guardado Antes de intentarlo Por lo que Bueno, empieza aquí Pero a diez de vid Igualmente me cago en Ya, o sea que si me meto aquí Es para Encontrarme con Pececito Que no quiero encontrármelo Todavía Sube Sube con mi mierda Se me va a matar Ahora me voy a dar la vuelta Y me voy a pegar el susto padre Porque va a estar aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Me estoy poniendo nervioso Pececito no está Déjame subir Por favor Déjame subir Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Esto se rompe Igual Si Lo bugueo Mato al bicho este Y ahora quizá Pueda llegar ahí Tranquilamente Perfecto Y ahora Ahí Tranquilos, hombre Si solamente he saltado Y tendría que desenchufar Esos cables O sea, esos cables no Quitar la corriente Pero no tengo ni puta idea Cómo hacerlo A ver si puedo saltar aquí Pues aquí no hay nada Ah, sí, sí que hay Hay un Un agujerito Que me lleva al agua también Cosa que no me Alivia demasiado Pececito Pececito ¿Dónde? ¿Cuándo estás? Ostras, esto es hondo He visto al pececito He visto al pececito Fuck, fuck Me ahogo Pececito Te veo, cabrón Pero apenas te diferencio Bien Uno Eran dos Para matarlo Ah, ahí lo tienes Pececito Bonito Voy a estar muerto Hijo de Lol Ok, si no te importa Ahora voy para abajo A buscar algo rápido Hay que Me parece Me voy a morir Abogado Vale Pues no sé lo que hay que hacer Tengo que bajar hasta ahí abajo ¿En serio? Coño, que hay otro pececito Mierda 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 No vale No vale Hay dos Pececitos Oh, oh, oh Fuck, fuck, fuck Hostia, que minimice Sin querer A ver, vamos a ver Si puedo buckear esto otra vez Mierda Bueno, cabrón Realmente de que no sirve buckearlo O sea, ya sé que tengo que bajar obligado Y buscar al pececito Vamos a ver Pececito, pececito, pececito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que viene embalado el hijo de... Uno menos Aún queda otro Es que aún queda otro Que está Por aquí Ha tomado por saco el cabrón Mierda Aquí está Aquí está Aquí está Fuck, 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 fuck Pero, ¿cómo voy a matar a los dos de...? Tío, joder Estoy un tocado de vida Bueno, pues Casi mejor Ya he hecho la media hora Así que Voy a dejar este vídeo de Black Mesa hasta aquí Ya a ver si en el próximo consigo matar a los dos... A los dos puñeteros pececitos de... De los cuillones Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima... What the fuck No jodas que no quiero nada En el próximo vídeo ¡Chao!